Información de la Liga Belvillense de Fútbol La Liga resolvió descalificar a Talleres de la competencia de primera vez Tras los serios incidentes que se produjeron el pasado domingo En el estadio del Bosque Belvillense En oportunidad de diputarse el enfrentamiento entre Talleres y Unión de Morrison Recordemos, luego del gol de Unión de Morrison Hubo incidentes que culminaron con la suspensión del cotejo Tras actuar en Tribunal de Penas en la jornada de martes y en la jornada de jueves Resolvió darle por ganada la serie a Unión de Morrison Que de este modo se transforma en finalista de la primera vez de la Liga Belvillense de Fútbol Unión entonces es el primer finalista del torneo de clausura Su rival saldrá del enfrentamiento entre River de Belville y Progreso de Mettinger Se ven las dos puestos, expectativa vinculada con el desarrollo de este compromiso Que posteriormente va a deparar en la final Un ganador para enfrentar al Uro en la búsqueda del ascenso En lo que tiene que ver con la primera A Este domingo se enfrentan en Marcos Juárez, Argentino y San Montaguay En la ida empataron 2 a 2 El otro partido, Sarmiento de Leones, Argentino de Belville Que en la ida terminó con victoria de Sarmiento 1 a 0 Disputar en la jornada de miércoles por los compromisos de Sarmiento en el torneo del interior Lo más importante, la Liga descalificó a talleres del torneo clausura Unión de Morrison es el primer finalista en la B ¡Gracias por ver el video!